Y si hablamos de lo que ocurre en estas horas, la incertidumbre por lo que puede suceder el próximo lunes con el tipo de cambio. Controles y guardias en el microcentro de la Ciudad de Buenos Aires y en Puerto Madero para contener por debajo de mil pesos la cotización de la moneda norteamericana en su versión blue. La FIPI y la aduana encabezaron operativos en distintas casas de cambio. En varios casos hacen guardias con perros, una manera de disuadir a compradores y vendedores que prácticamente hoy no registró movimiento.